Fue un placer conocerte Y me sentí a morir de ser Aunque eso no se fue Que no te quedé en el fin De un amor tan bonito Aunque no quisiste Pero chido si te quise Y yo me tengo que ir Fui feliz de contigo Amigo por mi con nada Y yo te quedo sin ti A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Porque tengo que irme Y le muestro tu amor Pero tengo que irme Porque quiero, te quiero No sé por qué motivo Fue un placer conocerte De un amor tan bonito Aunque no quisiste Pero yo si te quise Y yo me tengo que ir Si no hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz No hubieras quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Ir matándote ahí No hubieras quedado Para siempre contigo Pero no hubieras quedarme Gracias.